No me importa lo que me has dicho, me has dicho hasta que soy un bicho Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado Sé que me dedicaste amor verdadero, pero me temo que lo has olvidado Pero hoy tengo el mejor testigo, lo tengo escrito en las cartas que he recibido En ellas me hablas de ese amor, de ese amor que no ha durado Estabas tan enfadada que me insultabas, pero hoy te perdono Puedes volver a mi lado, no me importa lo que me has dicho Me has dicho hasta que soy un bicho Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado Pero si regresas a mi lado, te ruego que no seas falsa Y que tengas mucho cuidado, porque yo hoy también soy bicho raro Y tan solo te voy a pedir una cosa, que olvides como yo he olvidado Los insultos, los malos ratos, los borremos en un nuevo contrato No me importa lo que me has dicho Me has dicho hasta que soy un bicho Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado Sé que me dedicaste amor verdadero, pero me temo que lo has olvidado Pero hoy tengo el mejor testigo Lo tengo escrito en las cartas que he recibido No me importa lo que me has dicho Me has dicho hasta que soy un bicho Un bicho raro lo reconozco, pero este bicho nunca te ha olvidado